¡Hey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? La última vez que os pregunté esto, así en confianza, me contestasteis mucho. Pude sacar dos cosas en claro. Una que la mayoría estáis de exámenes, así que para todos esos, mucho ánimo. Y dos, es que hubo un comentario que me llamó especialmente la atención. Y es de una chica que comentó esto. Debería decir que estoy bien, ya que es lo habitual, pero voy a ser sincera. Mis amigos ya no confían en mí y estoy dejando de ser alguien para ellos. Varias personas me han confirmado que mi mejor amiga le ha contado a todo el pueblo un secreto bastante íntimo sobre mí. En resumen, estoy sola, tengo depresión y estoy a base de ansiolíticos. Y pienso constantemente en el suicidio, así que definitivamente estoy mal. Mira, yo no soy un experto en esto, ¿vale? Pero sí que puedo decirte una cosa. Que le den por el culo a toda esa gente que te hace la vida imposible. Pasa de ellas y quédate con las personas que realmente quieren estar ahí. Porque no puedes dejar que por culpa de unos subnormales de mierda tu vida se vaya a tomar por el culo. Aquí somos una familia y de verdad, si lo necesitas, comenta abajo y nosotros estamos encantados de hablar contigo, ¿vale? Pero por favor, quítate esa idea de la cabeza. En fin, es que esto me toca muchísimo a los cojones. O sea, de verdad, yo he visto el comentario y he dicho, es que no puede ser que haya gente tan gilipollas en la vida. Bueno, vamos con el tema del vídeo. ¡Momentos incómodos de la vida! Y es que hay momentos en los que pensamos, vamos a ver. ¿Hay alguien que me pueda meter en casa y que no me deje salir por lo menos en un año? Y son esos momentos en los que nos gustaría hacer así. ¡E IRNOS A TOMAR POR EL CU-! El primer momento que se me viene así a la cabeza es ese momento en el que estás hablando tranquilamente con un amigo y de repente empieza a haber muchísimo ruido. Entonces, claro, tienes que alzar la voz. Y en el momento más inoportuno... ¡PA! Y claro, tú sabes que yo soy un amante fiel de los animales. ¿Tú sabes cuál es el problema, tío? Pues que yo no sabía que ella iba a sacar al perro en ese momento. Y justo ahí fue cuando el perro... ¡Que me comió los huevos! Es que no entiendo por qué siempre... ¡SIEMPRE! Se para el ruido en el momento justo. Ya sea en un bar, en una discoteca, donde sea. De verdad, yo me imagino al camarero ahí observando la conversación con la orejilla puesta mirando cuál es el mejor momento para hacer. ¡Ahora, chicos, para todo lo que estáis haciendo! Y que me decís de ese momento en el que traes a un amigo a casa. Diréis, ¿qué pasa? Viene y jugamos a la Play y no pasa nada. Pero es que a mí me ha pasado muchas veces, viviendo con mis padres, que justo cuando viene un amigo a casa, a mi madre le da por ver todos y cada uno de los defectos que tiene mi persona. Porque, claro, no tienes otro momento para tocar los cojones. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Pero pásala! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hijo! ¿Te puedes saber por qué narices sigue la basura ahí en la cocina? Eh, bueno. ¡Ni bueno, ni buena! Ya te he dicho ya mil veces que la tiene y está aquí chocándote a los huevos. Oye, mamá, pues luego la tiro. ¿Y tu cuarto que lo tienes que he hecho una mierda? ¿Verdad cómo es la rodilla tu padre? Oye, mamá, de verdad, ¿no tienes otro momento para...? ¡Tú, amigo, sabes que te hacía pie en la cama cuando eras pequeño! ¡Pero a cuenta de qué viene esto! ¡Me cago en la puta! De verdad no te puedes esperar a que se vaya mi colega y después échame toda la bronca del mundo como si me quieres pegar un tiro. Que yo sé que no lo he hecho bien, pero, pero... ¡Vamos a ver, por favor! ¡Por favor! Y claro, esto no se queda aquí. ¡No! Porque ¿qué pasa si tú eres el amigo que ha ido a casa y te encuentras con ese panorama? ¡Es que no entiendo por qué tienes que demostrarme la vida siempre en la cocina! ¡No sé si es que te hacía! La manera más rápida de perder un amigo. Sí. Y luego está algo que nos ha pasado a todos, sí o sí. Y es cuando estás andando tan tranquilamente por la calle y de repente... ¡Ah! ¡Uf! Qué bueno que si no te ve nadie, pues no pasa nada. Te levantas y pa'lante. Pero es que la putada real es cuando delante de la caída está alguien que conoces. Que en un principio piensas, ¡Vamos a ver, no te veo en todo el año! ¡Me tienes que ver ahora cayéndome al suelo! Y claro, ¿cómo coño disimulas esto? Se me ocurren unas cuantas maneras, pero quizás son un poquito arriesgadas. Número del Cirque du Soleil y lo tengo listo. ¡Vamos, chicos! ¡Seguidme! ¿Por aquí? Creo que esta es la típica por la que todos hemos pasado. Sí. Así que no lo neguéis. Probablemente haya mil situaciones incómodas, pero la que más me jode a mí es cuando te encuentras a algún conocido por la calle que ni es ni amigo ni es nada. Pero dices, oye, voy a saludarlo, soy una persona civilizada. ¡Error! Primero porque es probable que esa persona se pase hablando 10 horas. Y luego porque en el momento de la despedida... Bueno, pues nada, que me alegro mucho verte. Ha sido un verdadero placer. Me alegro muchísimo. Hacía mucho que no nos veíamos. A ver si quedamos un día y tomamos un café o algo. Cuando quieras. Venga. Me voy, ¿vale? Venga. Hasta luego. Cierra la mierda. Es que yo hay algo que no entiendo. Si yo caminaba hacia allí y tú caminabas hacia allá, ¿por qué en el momento de la despedida los dos vamos para allá? Vamos a ver. La conversación ha terminado. No tengo nada más que decirte, nada más que ofrecerte. Vete a tomar por el culo. Miles y miles de momentos incómodos. Ahora me gustaría que vosotros en comentarios dejarais cuál es vuestro momento más incómodo. Lo que más odiáis en este mundo. Y así entre todos haremos un mundo mucho mejor en el que los momentos incómodos desaparecerán por completo. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, que es ¡BOOM LIKE! Últimamente le estáis dando mucho amor a mis vídeos y eso lo noto. Lo noto aquí en el corazao. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues suscríbete para ver todos los vídeos del universo que están por llegar. Y nada chicos, nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Un beso no, ¿o qué? YEEEHA YEEEHA Vas a you, honey One also ¡Hah!